Por la blanda arena clama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de pena muda llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y hoy te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Y hoy te vas alfonsina Y hoy te vas alfonsina Y hoy te vas alfonsina Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una romba a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Hoy te vas hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Vestida de mar Vestida de mar Te vas a ver Ve la gente Vestida de mar